en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar k de neón totalmente desde cero para ello que necesitamos necesitamos irnos a tu navegar de preferencia y googlear k de neón para buscar el sistema o hizo aquí como podemos ver es k de neón punto o rg también lo podemos buscar así le damos a la primera página y estando en la página principal que debemos hacer debemos dar al download naón hay varias versiones de sal a user edición la developer la unstable la de la developer y la testing yo le recomiendo que descarguen la user edición que fuera yo descargué y es la versión más estable le damos a descargar y lo mandamos al escritorio le damos a aceptar o guardar los siguientes lo siguiente es descargar rufos que vamos a hacer lo vamos a googlear de igual manera como lo hicimos anteriormente le damos a rufus punto y el primer que el link que aparece en pantalla luego que estamos en la página principal bajamos un poquito donde dice descargar y le damos a rufus 3.18 o la versión que ustedes tengan o el momento mejor dicho también lo mandamos al escritorio debemos tener en cuenta donde mandamos la descarga igual que el anterior debemos guardar el escritorio por eso me aparece aquí que debemos hacer damos un clic derecho a rufus y ejecutar como administrador luego que surge el programa que debemos hacer debemos conectar nuestra usb donde dice dispositivo debe aparecer un nombre le damos a seleccionar luego que aparece el nombre y podemos buscarlo en descarga o escritorio yo en mi caso lo mandé todo al escritorio damos un clic donde dice el cadena plasma donde está el disco le damos en abrir luego en empezar luego empezaron que nos va a decir que la usb se va a formatear aquí el proceso ha culminado una manera correcta que debemos hacer debemos darle a cerrar y apagar nuestra pc para entrar en el modo bios el modo bios en esa pc y por lo general es pulsando f2 pero que debemos hacer con primero debemos conectar nuestra usb y es una laptop a la corriente conectada y darle a encender luego darle encender pulsar f2 antes de que la pc encienda ese es el modo bios en esta pc puede cambiar correspondiente a la computadora o marca aquí nos vamos a mover por las flechas le damos dos veces a la flecha de la derecha hasta llegar a donde dice security o seguridad luego de ahí bajamos donde dice security boot y vemos que dice en hable o enable quiere decir esto que está activada le damos un enter hacia abajo y otro ente para seleccionar disabled y otro enter logramos un clic hacia la derecha donde dice bot o put y bajamos donde está el nombre de nuestra usb que dice usb flash drive usb flash drive que quiere decir esto que ese es el nombre de nuestra usb y debemos seleccionarlo con las flechas para que luego que está seleccionado le damos a f6 para llevarlo al primer lugar para así intercalar lo sin pensar lo que hay encima puede que hagan más de una cosa y le damos a f10 para guardar los cambios luego que está en el primer lugar f10 y luego enter aquí la computadora se tienen que iniciar y debe de aparecer un menú como este en ese menú primero la segunda opción es para guardar las gráficas y eso pc tiene gráfica integrada como envidia si no es así le damos a la primera opción luego de esto que debemos hacer debemos esperar que va a haber un proceso de carga van a comenzar a guardar los archivos a verificarlos y ese tipo de cosas que surgen en el momento de instalar cualquier sistema luego de ello que debemos hacer debemos darle donde dice instalar en este programa que está en el escritorio el único programa luego de darle ahí tiene que surgir un programa de instalación como este en ese que debemos hacer debemos seleccionar nuestro idioma de nuestra preferencia para poder instalar e entender todo el proceso que vamos a hacer que es bastante fácil por así decirlo lo siguiente es buscar nuestro país para seleccionar la zona horaria luego desde yo le damos a siguiente en mi caso el teclado está igual español le damos a siguiente ya que llegue la parte más importante del sistema de la instalación per se la primera opción nos va a permitir instalar el sistema junto a windows por ejemplo por ejemplo es esa barra roja podemos ampliarla o disminuirla pero que debemos tener en mente ese espacio que vamos a darle al sistema debemos tener en cuenta que está libre por ejemplo si está ocupado por algún archivo ya sea archivos como por ejemplo fotos o archivos de arranque del sistema se va a dañar por eso debemos tener en cuenta si ese espacio está libre si está libre podemos darlo está la segunda opción la segunda opción nos permite también instalar el sistema junto a windows o junto cualquier otro como puede ser la primera también pero debemos tener una partición brevemente hecha que es una partición una precisión es un espacio que dividimos de nuestro almacenamiento para instalar o hacer cualquier cosa y está la tercera opción la tercera opción nos va a permitir por mantener el disco hacer una instalación más limpia la cual es la que yo recomiendo y le damos a siguiente los tres primeros opciones instalación son como que el mismo los mismos pasos o sea como que ese es el mismo paso del primera para la segunda en la tercera opción incluso la cuarta ponemos nuestra contraseña el usuario le damos a siguiente aquí el proceso de instalación se ha culminado pero ese proceso vamos a reiniciar van a durar más o menos en unos 15 o 20 minutos el proceso de la carga de luego de poner lo que tiene que ver con la contraseña y también el usuario debemos sacar nuestra usb y darle a enter como parece aquí puede que este proceso dura un poquito para quitarse y también va a comenzar a cargar el sistema y todo lo que tiene a ver con el arranque primero que es muy normal al momento de instalar cualquier sistema que el sistema por primera vez dura un poquito más para arrancar luego de ello que vamos a hacer debemos poner nuestra contraseña y esperar que el sistema per se arranque luego que el sistema arranque queremos hacer debemos conectarnos al internet y por así decirlo conectarnos a internet y luego abrir el menú y buscar algo que se llama consola debemos tener en cuenta que la contraseña es correcta porque yo la puse mal en mi caso le damos a conectar y abrimos el menú en el menú que debemos hacer debemos darle donde se alabara y escribir terminal o consola con acá están como que mal escrito para estar en español pero es un nombre hoy les dieron un nombre aquí que debemos hacer debemos nuclear o typear sudo su para entrar en el modo suprosuario aquí ponemos la contraseña que anteriormente pusimos yo en mi casa puse dos veces luego de ello debemos hacer o escribir sudo apt update como lo escribe en pantalla por ejemplo y medio error la primera vez y vuelvo lo escribo y escribo sudo apt update y es normal luego de aquí ya los repositorios se han utilizado por si queremos hacer algo pero en la terminal va a funcionar de una manera totalmente correcta aquí se ha culminado correctamente y queremos hacer bueno usar la pc gracias por ver el vídeo